5 muertos y 58 heridos dejó un accidente de un bus tipo escalera en la vía que comunica a los municipios de Aguadas y Pácora en el departamento de Caldas. La Chiva transportaba a un grupo de trabajadores aguadeños a una finca de Pácora, donde laboraban en un cultivo de aguacate, pero hacia las 5 y media de la mañana del pasado martes, en el punto conocido como La Blanquita, el vehículo cayó por la ladera de la montaña. La causa del accidente habría sido que la carretera cedió hasta desplomarse, debilitada por las fuertes lluvias que afectaron al departamento de Caldas durante el pasado fin de semana. Iban más o menos 90 personas, la vía ha estado muy delicada por el invierno, mucha neblina, el conductor no alcanzó a ver bien la raya vial y se acercó mucho al borde de la carretera y esta estaba muy debilitada y volteó. Pues cuando ya la Chiva paró, mucha gente gritando y todo, entonces uno lo único que hace es mirar a quién puede ayudar, entonces ya ayudamos a sacar mucha gente. Mucha niebla, como eran las 5 y 20 de la mañana más o menos, entonces no había casi visibilidad y ya se dio parte como de la banca y el conductor no vio y se fue al abismo. Los heridos fueron atendidos en diferentes centros de salud de Salamina, Pácora y Aguadas y los tres casos más complejos en el Hospital de Caldas y la Clínica Santa Sofía en Manizales. Los fallecidos en este accidente fueron dos mujeres y tres hombres.